Será batido, gloria a Jesús, aleluya, amén, 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 y Dios es bueno y sigue siendo bueno con nosotros, alabanza, Dios bendiga a la audiencia en esta mañana, gloria a Jesús, nos sentimos más que contentos, siéntanse ustedes también contentos, gloria a Jesús, y no se vayan porque hay palabra de Dios en esta mañana, aunque sea fuerte, pero dice que el rey de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, aleluya, dice el tema de la mañana, gloria a Jesús, se oró y se cantó, gloria a Jesús, alabado Dios, aleluya, Dios es bueno, amén, sí señor, la hermana Rosita, gloria a Jesús, la serpiente de Bruns, Cristo, el Lador de la Vida, sí señor, te adoramos, oh gloria a Dios, este tema está fuerte hermano, la serpiente de Bruns, todavía no está moviendo, todavía como Dios viene, el pueblo de Dios, gloria a Jesús, y recuerde que ya, la clase de la semana pasada, ya Dios le dio a Dios, yo me decía que no iba a entrar ese pueblo a la tierra, hermano, y todavía seguían peleando todo el camino, ni Dios, ni Dios, se nos honra, Dios se nos honra, muchas veces, y le mandó más jueces para que se gozan, alabado Dios, aleluya, donde le envió las serpientes al Dios, alabado Dios que adoramos a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, porque cuando claudicamos, y dudamos de las cosas que Dios hace hermano, pues el señor nos deja quietos, que el enemigo nos devore, pero esa serpiente de Bruns, que tipificaba a Cristo, gloria a Jesús, él siempre le busca la alternativa a uno hermano, que cosa linda tiene Dios, que por más malo que seamos, siempre nos busca la alternativa, para que nosotros seamos un pueblo, que retrocedamos de nuestro mal proceder, entonces le hicimos ese, antes esa, esa serpiente de Bruns, entonces el grif a Cristo, había que ponerla en un asta, bien harta, para que en el desierto a todo el mundo la pueda contemplar, gloria a Jesús, y eso significa que cuando usted, por más pruebas y situaciones difíciles que usted tenga hermano, hay uno que está allá arriba, que usted puede virar, que usted puede clamar, que usted no está solo, que él se fue y nos dejó un consolador, que fue el Espíritu Santo, gloria a Jesús, y nos da la oportunidad, no importa lo que usted esté pasando, lo que usted haga en su vida, y ahí está esa serpiente de Bruns, que más tarde vemos que fue destruida, ¿por qué? porque entonces el pueblo empezó a adorar a serpientes, hermano, es que esto es terrible, es que tú de cambio, entonces, entonces eso no es fácil hermano, lo que hay que bregar con el pueblo de Israel, Jesús ya se enseñó con nosotros, que un día hoy estamos contentos, estamos alegres, y otro día estamos chicos palados, porque es como Dios conoce nuestros corazones, hermano, que estamos en el mundo todavía, y vamos a tener bastante aflicción, una hora en las persecuciones que hay, que todavía no es nada, gloria a Jesús, pero Dios nos prepara cada día más, para que sepamos que no estamos solos, que en toda situación el Señor va a estar ahí, porque en el desierto el Señor estaba con el pueblo, no lo dejó, no lo desamparó, le proveyó de todo lo que ellos necesitaban, lo que pasa es que a veces, si no vemos las cosas del Señor rápidas, nos desesperamos, es cosa grande, somos desesperados, a veces que la espera desespera, a veces usted está ahí, yo quiero esto, y que Señor, ayúdame en esto, que si salva a mi niño, que si salva a mi familia, y no vemos nada, era como en el cautiverio, cuando Daniel oraba, oraba tres veces mirando a Jerusalén, y ya llegaba el tiempo del cautiverio, lo de las 70 semanas, de los 70 años del cautiverio, que Daniel decía Señor, pero ya van a cumplir los 70, y todavía no vemos nada, pero Dios llega, mira hermano, las promesas de Dios son, ahí, fieles, fieles, de repente se despertó la mente, del rey ciroso, por Abel y todo el mundo, y para afuera va el pueblo, porque ya era el tiempo, no se desespere, espere su promesa, yo lo que Dios le ha prometido hermano, si usted es fiel, Dios se la va a cumplir, y ese es el problema, que nosotros, no sabemos esperar, nos desesperamos, para que nosotros aprendamos, de estas enseñanzas, que en el Señor hay que esperar, y para ganarse las cosas, tiene que haber un sacrificio, para nosotros llegar al reino de los cielos, hay que pagar un precio, ser pulido como el oro, no es que tú te vas para el cielo, aquí estoy yo, amén, gloria a Dios, usted tiene que pagar un precio, y bien alto, y otros más fuertes que otros, porque, cuando hay un llamado en alguien, en manos de su frenar todavía, porque, muchas veces queremos correr, como hizo Joná, gloria a Jesús, y de allá, de abajo del agua, de la tierra, de allá lo sacó Dios, lo vomitó el pez, donde tenía que llevar, lo que tenía que hacer, porque cuando hay que cumplir, con las cosas del Señor hermano, mira, hay que ser obediente, para que no nos llegue el juicio, porque dice que la desobediencia, trae consecuencias, gloria a Jesús, si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que mantenernos firmes, orando, velando, para que el enemigo, ande con dolor rugiente, buscando a quien devorar, y si usted no está preparado hermano, mira, lo engaña, porque hay muchos, falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos, hoy en día, que se desvían de la palabra, avanza, algo ya dijo, usted no llega a hablar la última, que el papá quiere, dice su propia bebé, avanza, porque no están de acuerdo, con lo que dice ahí, no tengo la fecha de estar, de que se perdo a esto, hace años, y al llorar de él, déjame decirle, que eso se esperaba, entonces, son cosas de, sabe, que ponen a la gente en duda, mucha gente dice, no, que esto es un libro, ese no es un libro cualquiera, porque el libro cualquiera, tú lo lees, lo tiras, y ya no lo miras más, ya tú lo leíste y ya, pero la Biblia es una fuente de agua, bebida, que tú, por más que la lea, y la lea, y la lea, y cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, hermano, esa hombre de esta sed, usted sigue escudriñándola, recibió, recibió mucha crítica, por haber aceptado los matrimonios, que esto es contra las cosas, y parece que no le gustaron las críticas, y mucha gente se acuerda, y aquel que le quita y le añada, pero allá ellos, si se quieren poner, en los pantalones de papá Dios, allá pues, ya, muchos juicios tendrán, sobre eso no van a ir, juicios tendrán, en gloria a Dios, y acuérdese que, según tengo entendido, el papá, el papá es que le entregue al reino, a santa madre, ¿te da acuerdo? en gloria a Jesús, pero Dios tenga misericordia de ellos, y lo levanta algún día, y le abra a los ojos, y el Señor los salve, porque ese es el deber, que el Señor tenga misericordia, hermano, y traiga la salvación a esas personas, que andan perdidas en el mundo, como digo yo, y en la palabra, y dice aquí, el objetivo de la lesión, evaluar la historia, de la serpiente de bronce, como nuestra, como muestra, de la vida, que Cristo nos da, interiorizar la actitud, que demanda, al haber sido vivificado, por la gracia de Cristo, aplicar la conducta cristiana, a los principios rúdicos, de la nueva vida, aplicar, un cristiano, que no lee la palabra, hermano, no se pule, usted va, se caqué esto, fui, me fui, voy a detraver lo mismo, porque si no se pule la palabra, el enemigo lo va a zarandear, y rápido lo saca, de los caminos, porque no está cimentado, en la palabra, porque esto es lo que nos afinca, a nosotros, porque ya Dios, nos está mostrando el camino, de cómo debemos de vivir, esta es la guía de nosotros, hermano, gloria a Jesús, alegría, gloria a Dios, que adoramos, el pensamiento, la introducción, que está muy importante, dice, el Espíritu Santo, usó historias, acontecidas a Israel, para darnos, un reflejo claro, de Cristo, y la diferente manera, como él, es manifestado, a través de la Biblia, el relato sagrado, que nos ocupa, deja ver, que la paga del pecado, es muerte, el contexto, donde Moisés, levantó la serpiente, revela, que el pueblo, se desanimó, al pensar, que Dios, lo dejaría morir, de hambre, en el desierto, y iba con la mente, como consecuencia, de su ligero hablar, Dios envió, un juicio mortal, serpientes ardientes, y vinieron, entre el pueblo, mordieron, a los hijos de Israel, y murió, mucho pueblo, por aquellas, mordidas y venenosas, al ver la mortandad, Dios mismo, habló a Moisés, sobre la manera, en que fue, el pueblo, podía ser salvado, de la muerte, ¿ves? eso es, la serpiente, que le da la orden, a Moisés, es aquí, donde Cristo, es presentado, en una forma preciosa, una serpiente, hecha de bronce, a la misma forma, de aquella, que mordían, a los israelistas, sería, sería un tipo, perfecto de Cristo, el que miraba, a la serpiente, levantada, levantada, vivía, a sí mismo, el que pone, su fe en Cristo, levantada, en la cruz, alcanza, eterna salvación, eso era un símbolo, que habían hecho, para que todo aquel, que fuera mordido, por esa serpiente, eso quiere decir, el pecado, usted se encuentra, perdido en delitos, y pecados, anda hundido, en el pozo, pero, hay una esperanza, que es Cristo, usted quiere salir, de ese lodazal, donde usted se encuentra, hay una esperanza, que es Cristo, amén, gloria a Jesús, aleluya, usted mira al cielo, usted clama a él, hermano, mire, y él le va a responder, si verdaderamente, usted quiere cambiar su vida, porque mucha gente, se siente incansado, del pecado, se siente cansado, de cómo vive, y usted le habla, y le predica, y no entiende, pero hay veces, que si llega el momento, que usted se siente cansado, espérate, yo tengo que dejar esto, y yo tengo que cambiar mi vida, porque he pasado mi vida en esto, y nunca le he visto resultados, y si usted decide, cambiar su vida, y lo pide a Dios, Dios se lo da hermano, porque dice que un corazón, contrito y humillado, Dios no lo desprecia, amén, que lindo es Dios, que adoramos a Dios, aleluya, santo Jesús, poderoso eres Dios, y si lo pide con fe, no todavía, gloria a Jesús, aleluya, Dios cambia, Dios transforma, Dios liberta, a eso fue que él vino, murió a esa cruz, hermano, para que usted tuviera salvación, dile Dios, no importa la situación, que usted tenga, hay una esperanza, y la esperanza, se llama Jesucristo, lo que hay que tener la fe, fueste en él, de que él hará, gloria a Jesús, a su tiempo, porque no es el tiempo de nosotros, sino al tiempo de él, porque, dice que nuestros pensamientos, no son los pensamientos de él, gloria a Jesús, los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios, los de nosotros, miren, no machan, porque nosotros queremos hacer las cosas como queremos, y a veces Dios dice, todavía no es tu tiempo, hay que esperar, y la espera desespera, pero es con el propósito, de que usted, de que usted, se mantenga firme, en lo que usted ha creído, hermano, por eso es que a veces Dios tarda su promesa, porque a veces cuando nos ve desesperados, dice, espérate, hay que pulir un poquito todavía, hay que esperar, que aprenda a esperar, es como un niño, usted le dice, quiero un juguete, y tú le dices, mi hijo, te lo regalo para Crisma, el niño que yo crié, que murió ahora, él siempre quería juguete, cada vez que iba a la tienda, desde que yo lo cogía, lo crié, y yo le decía, ni es Crisma, ni es tu cumpleaños, yo le decía, porque todos los días, no se puede comprar juguete, y hoy en día, tienen los niños mal acostumbrados, y yo le decía esa frase, ni es Crisma, ni es tu cumpleaños, espérate, y así lo mantenía yo con eso, porque mire hermano, no se le puede dar todo el tiempo, cada vez que pide, porque el día que no hay, lo está más, hasta los pais, y así que tienen los niños ahí acostumbrados, papi yo quiero esto, al otro día van y se lo compran, y papi yo quiero aquello, al otro día van y se lo compran, no mi hijo, no es así, usted tiene que enseñar a esos niños, que es cuando se pueda, porque hay otras cosas que hacer, entonces si no esperamos, ni los enseñamos a ellos a esperar, no tienen paciencia, por eso es que se desesperan, no salen criminales, no salen ladrones, hermano, porque usted no los ha educado, y eso es, que hay que educarlos, niños, para que mañana usted no les dé dolor de cabeza, entonces lo que no pueden tener, lo quieren tener a las malas, y así es el Señor, el Señor nos enseña a nosotros, que tenemos que aprender a esperar, porque las cosas, Él sabe lo que le conviene, y lo que no le conviene, y cuando no te conviene algo, porque pedimos, y decimos Señor, sea tu voluntad, y muchas veces no decimos la voluntad de Dios, Señor, mira esto, ay, estoy yo aquí, desesperando a Dios con nuestras peticiones, y no sabemos pedir, pero hay que decir, sea tu voluntad, porque la voluntad del Señor, no la nuestra, porque eres el que va a hacer la obra, no nosotros, gloria a Dios, y así es que, tenemos que aprender a ser pacientes, pacientemente, espere, como decía David, se inclinó a mí, y me dio mi clamor, me hizo salir del pozo, de la desesperación, gloria a Jesús, así que, seguimos esperando en la promesa, José, gloria a Jesús, que, está pronto, ya miren, esto se va a acabar, gloria a Dios, vive Dios, aleluya, alabado Dios, te adoramos Jesús, gloria a Dios, amén, gloria a Jesús, santo, aleluya, le doy la trompeta, pedirle al Señor, que nos prepare, y nos aumente la fe cada día más, para soportar todo lo que venga, gloria a Jesús, porque a veces somos de boca, pero de oído, de boca somos, estamos preparados, pero cuando venimos, cuando vemos que viene la situación, hermano, miren, me pasa como a Pedro, que dice, no, ese yo no lo conozco, hermana, sí, pero eso es que hay que prepararse, la palabra, para uno saber, en quien uno es creído, porque imagínense, que usted tenga que negar a Cristo, con los años que tiene uno, viviendo en su adentro, que diga, no, yo no, yo no era de eso, yo no iba, no, yo no pertenezco a nada de eso, no, pero yo te veía, a ti, junto con él, mi hermano, muy fácil, que usted le vaya a mochar la cabeza, y usted diga, no, yo no soy cristiano, yo no soy cristiano, vienen todas esas persecuciones, yo le pido a Dios, y a la iglesia, para ese tiempo, yo sé que va a estar, no va a estar aquí en la tierra, cuando llegue esa tribulación, eso es lo que va a pasar, usted va a tener que salir huyendo, para los montes, con ese, si Cristo viene, y usted se queda, miren, son cosas fuertes, hermano, pero hay que decirlas, porque así que no dice la palabra, que si Cristo viene, y usted se queda, lo que viene, no es fácil, la gran tribulación, y lo va a ser peor, porque no va a haber palabra, ya usted no va a haber palabra, el Espíritu Santo, dice que se va con nosotros, y usted se imagina, si usted tenga que estarse escondiendo, porque no quiere dejarse sellar, porque le embustan la cabeza, si usted no, alabado Dios, aleluya, santo Jesús, dicen que si usted no se pone la vacuna, no se va a poder montar un avión, yo no sé, si lo lleva un certificado, que se lo acuse, nos hará daño, si lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, aleluya, todavía sale la marca, mi amor, no te lo acuse, dime que todavía no viene, todavía no ha llegado, todavía el anticristo, rito Jesús, la vacuna, no, es que, todavía no ha llegado el tiempo, del anticristo, decía un pastor, usted no se preocupa, por los que no, usted preocupa, por sus salvaciones, no se preocupa, por los acontecimientos, porque los acontecimientos, que están aquí, ya lo sabemos, lo que va a pasar, usted preocupe, se puso por salvación, y que usted no pase por eso, porque cuando pase, cuando usted, esté pasando eso, nosotros estemos allá, con el Señor, yo, 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 a la tierra, a seguir con el ministerio, que le deben a Dios, yo, 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 no, venía a seguir predicando, lo que quedaron, preparando, matarle, no podrán, porque, ese es el propósito, que Dios, Dios no quiere que nadie se pierda, que el todo, no se da arrepentimiento, y todavía, pero, hay de aquel que se quede, mami, que no se sabe, lo que va a hacer, eso mejor sufran ahora, sacrificen, gloria, gloria a Dios, nieguese a sí mismo, sometanse a Dios, nieguese a toda, digo, Señor, ayúdanos, que solamente en ti, hay vida, hay poder, hay poder en la sangre del Cordero, al menos, infinito, 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 amén, y vamos a empezar con domingo martes, en el pensamiento central hoy, el pensamiento central dice, la servieta de bronce, levantada en el desierto, era una clara representación, de nuestra, necesidad de salvación, a través de Cristo, esto, esto simbolizó, la muerte de, de Jesús, en la cruz, como nosotros, solamente podíamos tener salvación, si venimos a Él, y buscamos a Él, y hagamos también, lo que Él quiere, que nosotros hagamos, pues, a veces estamos, a veces como la gente del desierto, hermano Oscar, contestando, porque yo tome el Evangelio, y tú dices que, me iban a esto, que me iban a lo otro, y yo me estoy portando bien contigo, y a mí que me dan acá la mirada, de siempre, todas las cosas para mí, se son malas para mí, pero para eso tenemos, a Jesús, mirando a Jesús, como ellos miraban a aquella, que el cliente, el desierto, salvaron nuestras armas, salvaron nuestra vida, y viene, salud, a nuestra vida, hasta aquí, Amén, alabado Dios, que había una esperanza, al ataque, cuando vienen los ataques, del enemigo, hermano, y usted pasa por alguna situación, porque vemos la situación de Job, era un hombre justo, íntegro, delante de Dios, pero tuvo que pasar por sus pruebas, por su destrucción, porque el diablo le quitó todo, y el Señor le dijo, puede quitarle todo, pero ve que Dios da la permisiva, al diablo, para que Él haga con nosotros, lo que Él quiera, pero una cosa le dice, no te lleve tú a su alma, porque esa me pertenece, ya después que usted es sellado, por el Espíritu de Dios, hermano, mire, el enemigo lo puede serrandiado, lo puede estrofiado, lo puede tirar, y son ejemplos, que Dios nos pone en la palabra, para que usted se deje guiar por ella, si Job padeció, todos esos apóstoles, que fueron llamados hermanos, todos tuvieron sus consecuencias, de sufrimiento, tiene una base muy importante, dice la palabra que Job fue puesto, en el calvario que fue puesto, tenía un motivo, y era que Dios tenía una confianza tan grande en Job, en el amor de Job, en su forma de vivir y de ser, que fue Dios quien le dio el permiso, para que Satanás supiera, que a pesar de que él estaba en la tierra, y había tratado, a Job, que no lo iba a dejar, que Job le iba a probar a él, que si verdaderamente amaba a Dios, entonces, era un trato, era un trato, era un trato, entre dos, dos poderíos, el poder satánico, y el poder de Dios, en contra, ahí vemos, ahí vemos, lo atrevido que es, el ángel caído, y la forma de, sutil que usa, para, maltratarnos a nosotros, a veces nosotros, no entendemos, que si Dios tiene, y confianza en usted, si Dios tiene, y confianza en mí, él sabe hasta donde, él me va a dar la fuerza, y hasta donde, yo puedo llegar como humana, él me va a tra, a él me va a poner, en una posición, que él confía, que yo voy a dar, lo, lo, lo máximo, para, para, agradar a Dios, y aceptar sus decisiones, Dios no le habló, como a, a Job, Dios habló, con Satanás, pero Job, era, la visión, y también era, el propósito, de, la confianza de Dios, como hombre, Job en la tierra, es algo, bien lindo, y yo quisiera, poder tener, esas capacidades, y esas fuerzas, que, alabanza, de Dios, porque él, desde que, desde que, le quitaron, primero, los hijos, que eran los más queridos, Dios te sabe el dolor, después, la salud, porque las cosas materiales, uno las necesita, pero no son, tan íntimas a usted, como la familia, y como la salud de uno, Job robó, a Satanás, que para él, era más importante, Dios, que todas las demás, cosas de esta tierra, Dios le bendiga, es así, hermana, por eso es que dice, que tenemos que ser probados, como el oro, y Dios dice, que no nos prueba, más allá, de lo que podamos resistir, porque, porque él sabe, para lo que usted, su capacidad, la capacidad, porque, cuando eso viene, a veces vienen esas pruebas, a veces es, para que usted, o se levante, ore más, y siga confiando, soportando las pruebas, como decía Pablo, yo lo que creo, que Dios quiere ver, es que como usted, le va a servir, dependiendo de las situaciones, que usted se encuentre, ya sea, ya sea, estando en abundancia, o como estando en escasez, porque el apóstol Pablo dijo, sé vivir, dijo, estando en abundancia, como estando en escasez, o sea, que Dios quiere, que nosotros aprendamos, a vivir, y a servirle, en todo momento, no solo cuando todo está bien, o cuando la cosa más mal, y que el señor, ayúdeme, me lo estoy ahogando, no, cuando la viene, todo está muy bonito, y color de rosa, estamos felices, estamos contentos, pero cuando viene la pruebita, hermano, mire, hermana, tenemos que, tenemos que ser, muy sabios nosotros, en entender la palabra del Señor, si podemos entender, que las cosas, que le pidieron a Job, fueron, casi las cosas, que Satanás, le pidió a Dios, a Jesús, lo mismo, ¿entienden? a Jesús, lo mismo, o sea, no fue, no fue el deseo, de Dios, mandar esas pruebas a Job, sino fue, la oportunidad, de Dios, de mostrarle a Satanás, que hay hombres fieles, hay hombres justos, ajá, y a pesar, de las cosas, malas acontecimientos, que les suceden en la vida, hay hombres, que se mantienen fieles, y firmes, confiando en el Señor, además, como digo yo, muchas veces, nosotros servimos a Dios, pero no lo conocemos, muchas veces, nosotros, dice, cuando me convertí, no, el aceptar a Cristo, a convertirse, hay un gran paso, porque usted puede, aceptar a Cristo, pero nunca puede convertirse, cuando usted se convierte, es cuando usted, encuentra la santidad, en Dios, usted se vuelve, santo como Dios, usted se vuelve, parte del mismo Dios, usted ya no son dos, son uno,